Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League Llaves, cajas, explosiones de gold, calcomanías universales En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página Y podréis usar mi código ESTRUPA para obtener un descuento También podréis vender vuestros ítems a cambio de dinero Bueno chicos, hoy como veis estamos aquí en el lobby O en la sala Y bueno, hoy voy a explicar unas cuantas cosillas Y voy a hacer unos cuantos trade-ups A ver que nos toca si tenemos suerte Como veis, tengo aquí un perrito Que me lo ha dejado un compañero mío Me encanta, macho Han metido cosas muy chulas Tengo el perrito este, una vaca y algún conejo creo Y bueno, a ver si lo encuentro por aquí Muchos también que me habéis dicho que enseñe mi inventario En plan como si tuviese yo, no sé, muchísimas cosas A ver si encuentro la vaquita, que creo que ya la enseñé De hecho, o la llevaba en un vídeo Miradla, la vaca Me encantan los animales, tío Aquí encima del coche Nueve goles con la vaca Y bueno, vamos a hacer unos cuantos trade-ups A ver si tenemos suerte Darla gracias a Zax Que me ha dejado muchos, muchos ítems Y gracias a él también voy a poder hacerlos Tengo muchos pintados, como veis Mirad Estos son limitados Aquí tengo más pintados Otros cuantos pintados Los limitados no se pueden tradear Cajas tengo muchas Y bueno, algún nitro pintado también y todo eso Pero bueno, más que nada vamos a tradear Los que están sin pintar y normales Y a ver si vamos teniendo suerte Así que vamos a empezar con estos Vale, estos cinco Yes Vale, 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 ni tan mal Un banner raro Con la calavera este me encanta Pueden salir también, ojo Ahora lo enseño, mirad Veis aquí la concha Los auriculares Esto Son antenas Y por ejemplo pulpo Que es como el perrito que os he enseñado Y no es que me gusten mucho Prefiero los banners Porque de hecho, mirad Vale, no, lo voy a traer Relax A ver si me vengo aquí Mirad Lo puedo pintar del color que quiera Si lo pongo blanco está guapísimo Azul Verde Está chulísimo este de la calavera Lo voy a dejar Como lo tengo En verdecito Me encanta Así que, vale Manage Vamos a hacer otros cuantos trades Por ejemplo Tartas No quiero tartas Y gorras tampoco Quiero gorras Yes ¿Veis? Octane Razer Pueden tocar cosas de estas No son muy buenas La verdad que Claro Si luego tienes otras cinco Pues puedes tradearlas ¿No? Y que te toque otra cosa De superior Pero no es que me gusten mucho La verdad Vale Otras dos Z ¿Veis? Todas estas Las guardaré seguramente Para hacer otro De azules De berirrares Y que me toque un morado ¿No? Cascos Estos Y este Todos los que no estén pintados Fuera Fishbowl ¿Esto qué es? Ojo Que no se ve Una pecera ¿Hola? Hay un pez ahí moviéndose Y encima tiene Un tapón y todo Para que no se salga el agua ¿Sabes? Si en movimiento No sé si se movirá el agua La verdad Pero no creo que me la ponga Porque ocupa demasiado Como veis Es mucho Pero bueno Vamos a seguir ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale Aquí Patitos No queremos patitos ¿Dónde estáis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Patitos Venom flex Vale Nada Más Más Quiero más Una cucaracha Aquí hay un Deer stalker Derbys Vale ¡Oh! Un pingüino Me ha tocado un pingüino Que chulo Vale Voy a bajar para abajo Que también tengo muchos Vale Waffle Gofres No quiero gofres Fuera gofres Otra Madre mía Me la dan doble Esto no puede ser ¿Eh? Gorritas Uno, dos, tres Cuatro, cinco Más gorritas También un royalty Nada Fuera No lo queremos A ver ¿Dónde está? Necesitamos aquí Otra gorra Un cono Dos conos Una tiara Me quedo con una Que esa la uso Y un patico Yes Catfish ¿Hola? LOL Y se mueve Amazing Espero que no me den Muchas cosas repetidas Como lo del banner ese Por ejemplo Porque Hay muchos nuevos Vale ¿Qué más tenía por aquí? Nada Vale Patitos Fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Otro Mr. Banana Tengo una banana Que pone caritas Wow Increíble De verdad Increíble Vale Vamos con otro Mira todos los banners Por cierto Las ruedas ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí Uno, dos, tres Buf No sé Piñatas Fuera Volking Ah, este lo tengo Mirad también Creo que si me salen Varios repetidos También los tiraré Mirad Son iguales Vale ¿Qué más podemos tirar? Disco ball Fuera Donut Fuera Vale Aquí está La rosa me la quedo Esto Fuera Roster com Un gallo A ver Wow Tengo una cresta Esta no molesta mucho La verdad Si me la quiero poner La verdad Que no molesta demasiado Cajas 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 Queremos tradear más Farm hat Aquí está Que por cierto Muchos me decís que el juego lo tengo en inglés Que lo pongan en español A ver En inglés Oh Wow Lo poco que tal Lo entiendo O sea Por eso lo tengo en inglés Y porque me parece mejor No sé El pingüino No No lo quiero tradear Me lo quería poner Mira Esto me lo tengo Los dragon wings Me salieron haciendo Cinco azules Y decíos Que estaré En la Barcelona Games World Seguramente Bueno Va a estar Rubik Por allí también Él va a estar En el stand De Trust Gaming Una hora y media Creo que va a estar En como un meet and greet Que podéis ir a verle Y hacer fotos con él Y todo eso Y bueno Si veo que en este vídeo Me comentáis muchos Que vais a ir Y O vais a Queréis verme O lo que sea Pues Me quedaré con él Un ratillo por allí Así que para que Me podáis conocer Todos los que queráis Y bueno Por eso O sea que Os dejaré algún vídeo Preparado también Para el domingo Porque estaré Los tres días Los viernes, sábado y domingo Y Para eso Para todo el que quiera ir Y conocernos Allí estaremos ¿Vale? Que vamos a competir Con wizards Como ya sabéis Muchos que soy de wizards Esto fuera Chaffet Cherry Vale Una cereza encima No me están dando Muchos banners ¿Eh? Yo quiero banners El sweeper me lo quedo Por si acaso No hay nada más aquí ¿O qué pasa? Necesito más Necesito más Mira Está fuera Porque es normal Está fuera Vale Aquí tengo unos Vale Mousetrap Aquí Bien, bien, bien Paperboard Me lo quito No, me gusta Otro catfish Pero bueno Mira Narwhal Vale ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ni, 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 ni Aquí Partyhat fuera Partyhat fuera Loro fuera Y monstruo fuera Ah, este lo tengo Mister avocado Creo que no me quedan más Así normales Si no me equivoco Vamos a ver Vamos a ver Ya estáis viendo todo mi inventario O sea Os podéis fijar en todo lo que tengo Mira La Season 1 Llegué a oro La Season 2 Y no me equivoco ¿Dónde está? Aquí A Champion Que creo que era Gran Champion No, no Gran Champion No lo conseguí La Season 2 La Season 3 Sí Que eran las ruedas Si son 4 nada Y si son 5 las Las reguardas estas Vale Bueno No me enrollo Voy a seguir Creo que no me quedan más No, no me quedan más De hecho Así que bueno Vamos a pasar a tradear Estos ya Los que son de Así Azules Vale Voy a tirar Uno de estos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me habían salido El Octane no lo quiero El Dominus tampoco Las Z tampoco Y otro Dominus Una Fuera ¡Ojo! ¿Esto qué es? Moonrock A lo mejor no se ve No, no se va a ver Porque tengo lo del Alpha Console Y tengo el coche negro Como veis Ah bueno Sí se ve un poquito A ver Hace como un efecto raro No sé si se va a apreciar Pero bueno A ver si me da para tradear otros 5 El Volking no lo quiero ¿Qué más? ¿Qué más? Merc Flower Venom Flex Tengo dos reps De Mr. Avocado Y he dicho que tenía Vale no No tengo más reps Death Serious Pero este me lo voy a guardar Por si lo quiere algún amigo O algo No sé cuál tirar Sinceramente No sé cuál tirar ¿Qué me queda? No quiero tirar nada pintado Una concha ¿Para qué quiero una concha? Para nada Fuera Fuera ¿Vale? Oh Britain Egg Britain Egg Huevos rotos Hola chaval Qué guapo ¿no? No se mueve Pero está ahí ¿Qué guay? A ver el color Mira Cómo mola Se lo pongo en rosa En azul Ahí está Y bueno Creo que no tengo más Mirad todos los banners ¿Qué guapo de un ave? Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más No se mueve ¡Chao!